la selección eso no manches way y viene el agua viene el agua viene el agua lo bueno sabe que es que si yo me pongo ahí ustedes van a estar aquí vamos a estar apoyando a nosotros porque yo no sé jugar esto porque bueno fue un gusto con permiso con permiso voy a dar mi puesto que tiene comida no acá no porque aquí va a soltar el agua aquí por aquí sí ya porque para cabezas gracias gracias muñeco mire cómo viene la muerte tiene frío tiene frío a la muerte que le digo el doctor que le da una semana de vida es para que nos alegras por gusto de verdad no de que no puede que no hola pero que así bajo el agua y todo yo quiero estar apoyando bajo el agua grabar bajo el agua no tanto así que yo aquí me quedo si me seleccionaron para jugar ya no hubiera yo con todo pero como no quisieran que jugar si no es la cancha bajo el agua y eso son los seleccionados dicen que van los seleccionados es en serio va a que gente de la camisa va a que gente de la camisa desde que la vi con la camisa henry se la dio porque lo que contó sabía yo y cabal que boli va a hacer el paro de sacarla y que le iba a llegar todo eso lo contamos que el sapo te utilizaba a vos para acá la dicha y después iba a ver con él y todo ya nos contaron todo la vez cuando falta vos siempre son los chambres con todo pero 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 vamos a hacer el partido de las mujeres listas para jugar listas para jugar listas para jugar aunque está bloqueando la lista para jugar en la mexicana mexicana dice que vos sos futbolista vieja jenny está para jugar para jugar la comida ya porque sabemos que vos otra cosa te morís chiquita para jugar jessica lista para jugar ayer y tapó hay hasta la capilla de chile a chile pensé que era de chile iba a decir pero cuando yo estoy detrás no ha sido hombre yo no estaba yo cuando hablaron de mí no porque no hablamos de las nalgas va chicos me llega ya vení voy todo empieza a pelear mientras todo el día esto ha sido paz y amor no tiene futuro tal vez en la canchita de esta sinceramente sí sinceramente sí pero el problema para hacer esto vamos a hacer el presupuesto va va primero hay que preparar el terreno eso no porque el terreno me refiero al material material compactar y todo luego bajo una capa de cemento como así tiene que tener abajo tiene que tener su sistema de drenaje o sea que el agua que caiga se deslice rápido para la orilla entonces estamos hablando de que sólo en la parte de abajo se van aproximadamente unos 10 mil dólares mínimo si el terreno no está tan feo pero como sería y por no está el parqueo de aquel cholo porque el único lugar así ya están las luces que sólo acomodamos ya tenemos luces de cancha luego el engramado de ese sintético andaría aproximadamente en cinco mil dólares sólo el engramado sintético mínimo 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 el engramado sintético porque el engramado que nosotros tenemos lo que me costó como tres mil dólares y es bien pequeño ya que quizá un poquito más estamos dando unos ocho mil dólares son engramado sintético entonces estamos hablando de ahorita cuánto vas 18 18 pero el de abajo lo de abajo cuesta más cuesta como unos 15 quizás ya con material y luego los materiales que están caros que es toda la alrededor que es metálico estamos hablando de ahí de unos 15 mil dólares de metal pero bueno total yo creo que andaría como por 50 mil dólares para hacer una canchita 50 mil dólares como 20 20 vaya este día y cómo está la cosa de esta manera 100 dólares es atentativo eso entonces aquí en salgamos pero tenga y no puede empezar a comprar comida este vaya alguien de otro vaya entonces aquí tengo los 100 de él y tengo y tengo los 100 de nosotros para el que gane se lleva 200 dólares capitales 1,2,3,4,5 puedo cambiar bajo que me gusta más estos me gusta más los ricos tenga este lo voy a cambiar este 1,2,3 4 vaya pues yo creo que bajo el agua va a tocar jugar como dijo aquí el camarada somos calle y si nos toca bajo el sol bajo el sol bajo la tierra bajo la tierra bajo el agua en la noche en la noche como sea hay 200 dólares entonces cuál es tu capitán el capitán vaya aquí cómo está la cosa aquí se llama el equipo o cómo está la cosa este es un resto de Guanaco 503 con el zapado 4K Guanaco 503 versus el zapado 4K y recuerdo que traemos a los muchas cruces que nosotros los tenemos dos y Calleca a los muchos cruces ok o con voz de Guanaco quien más está yo entonces pero también abril creo que le escribiste vaya como para confirmar más menos y le digo a finales del otro me ha llego dijo y cabal aquí está final de me que no había llovido todos estos días y bueno es bueno entonces estamos listos capitán o quien el capitán aquí y ya me mandó todavía entonces capitán fe y capitán aquí no es un reto así como así también hay un premio el equipo que gane se lleva 200 dólares 200 dólares 100 patrocinados por javier y 100 patrocinados por mí el equipo ganador se lo lleva todito aquí para que vean que me paga mira aquí está en 200 yu 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 ok entonces el tiempo va corriendo entonces si ustedes están listos nosotros estamos más que listos listo 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 más chivo entonces no hay nada de chance vaya entonces si ya pasó la lluvia vaya entonces si ustedes están listos nosotros estamos listos ya estamos listos ya estamos listos ya entremos no hay nada de chance no hay nada de chance ya tatito